Sobre las olas inventas del interminable mar, navego desde de noche, siempre confiando en llegar. Cristo siempre va conmigo, al frente de mi motor, el barco va navegando, y yo alabando al Señor. Él me salvó y me perdonó, todos mis vicios Él me los quitó, por eso yo ya lo temo, aunque tenga que morir. Soy el capitán de un barco, un capitán muy feliz. Bueno hermanos, este canto es parte de un canto que el Señor me dio, y ha sido una bendición hermanos. Este canto lo compuse andando yo en un barco, fui a trabajar en un barco, y allí Dios trató conmigo y me dio este canto. Y lo empecé a cantar, a cantar, a cantar, y entre los que andábamos allí trabajando, había uno que traía su grupo, porque eran dos grupos, y ese muchacho era muy mal hablado, muy mal hablado. Y cuando yo oía mi canto, que yo andaba cantándolo, decía él, para que yo oiera, para que me sintiera mal yo creo, le decía a los compañeros, apenas llegaste, apenas ayer llegaste, y ya te crees el capitán de un barco, y ya te crees el capitán de un barco, y me echaba mucho, 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 cada vez se le antojaba decía eso, para que yo oiera, pero a mí no me valía nada, pero un sobrino mío, que andaban conmigo dos sobrinos, y uno de ellos, este, le empezó a caer mal, y dijo, sabes qué, yo le voy a cantar un tiro a este, ya fue mucho, que andaba ahí con que este, que el otro, le dije, no hombre, déjalo, a mí no me duele nada, yo acabo y ando cantando mi canto, sí, pero ya hay mucha mosca, eso, que se crees el dueño del barco, y que este, que el otro, y no, así quedó, así quedó, y yo seguía cantando el canto, y de repente Dios trató con él, porque, yo digo que Dios trató con él, porque evitó, él dejó de andarme, porque decía maldiciones a los otros, como para que yo me sintiera mal, este, y después, él no quería que nadie le hablara una palabra mal delante de mí, eh, eh, no, pero fue que Dios trató con él, Dios trató con él, porque o yo canto, y luego ya, yo seguía, cantaba más, otro canto, y así, entonces, fue del modo que, él, él, yo digo que Dios trató con él, entonces, pues fue una bendición que Dios hiciera también eso, entonces, este, pues así, así me la pasé yo, y ese fue el, 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 de los segundos cantos, yo creo que Dios me dio, de los primeros más bien, pero de los, primero el, el camino, no más un camino hay, luego otro, ¿verdad? entonces, Dios empezó a tratar conmigo más cantos y más cantos, al punto que llegamos que Dios, a mí y a mi esposa nos concedió grabar más de 100 cantos ya, y, pues va a ser una bendición, que van a seguir siendo una bendición.